Pero como están, nos encontramos en un nuevo juego, así es, en el cual es un simulador de cartas y que más que nada tanto podemos venderlas como también accesorios los cuales nosotros podemos estar utilizando para este juego como también jugar a esas cartas que también, más que nada es como si nosotros tuviéramos las cartas de Pokémon pero que tanto las podemos estar vendiendo como también nosotros podemos estar jugando en este apartado de las cartas y es que más que nada los de Buena Pizzerán Pizza aún no sacan ningún invento por lo cual vamos a estar jugando el día de hoy este juego para que más que nada conozcan este juego más a detalle sobre las cartas las cuales nosotros podemos estar consiguiendo más que nada es como yo he estado avanzando en este apartado obviamente inicias con un poquito menos, vas a ir avanzando poco a poco voy en el nivel 7, apenas lo acabo de descargar, lo estuve probando para ver si en dado caso fuera bueno y si la verdad tenemos que iniciamos con estas cartas Primedice las cuales nosotros podemos agarrarlas las abrimos y aquí podemos ponerle abrir para que más que nada podemos estar viendo las cartas las cuales nosotros podemos estar obteniendo, aquí nos sale el revelar la carta nos sale más que nada los poderes o el nivel que tiene nuestra carta vamos a ver la siguiente, ahí está, siguiente, ahí está y por último creo que es esta ah no, son 5 creo y serían estas las cuales nosotros podemos estar teniendo si en dado caso no nos gustan las que nosotros tenemos, no se preocupen podemos estar recuperando el valor de las tarjetas en este apartado de acá recuerden que cuando van a alguna tienda de celulares los tienen exhibidos bueno pues en este caso tienen exhibidas las cartas las cuales no queremos nosotros las ponemos aquí y la gente que vaya llegando va comprando estas cartas de aquí estas son como las que ya saben cuáles son las cartas y que obviamente cuando te hace falta una carta vas y buscas esa en específico, bueno pues para eso es esta mesa de aquí eso es a que ustedes se preguntarán para qué quieren mesas si no se van a sentar como en los otros simuladores, pues que creen, en este juego si viene la gente a sentarse pero no nomás es eso sino que también rentamos las mesas y mientras la gente está jugando nos va generando dinero, ahorita les voy a mostrar más a detalle eso este es el área donde nosotros cobramos este apartado y aquí nosotros compramos todo lo que nos haga falta desde tazas, dados, paquete de cartas varios que se supone que son los que nosotros podemos estar vendiendo, spray, tapete de juego, camisetas, paquete de cartas ya sea de agua y estas de aquí son figuras, ya ven que a veces coleccionamos figuras las cuales son a veces que más que no van a ser alusivas a las cartas que nosotros tenemos en este apartado en el apartado de equipos solo tenemos el soporte para cartas que es la mesa que vieron anteriormente la mesa para juego, el estante y en administración podemos estar comprando las licencias las cuales aquí nos dicen que podemos estar comprando, la mayoría si no es que todo son figuras extras tenemos el apartado de crecimiento en el cual si nosotros quisimos expandir nuestra tienda este sería el apartado y en el apartado de servicios tenemos limpia las cajas vacías en el cual si nosotros dejamos varias cajas podemos estarlas limpiando y tenemos este que dice transferencia de cajas al almacén en el cual al momento de nosotros dar clic imaginen que nosotros aquí tenemos un cajerío entonces lo que vamos a hacer, damos clic ahí y se nos va a ir a este apartado que se llama almacenaje en donde nosotros podemos estar guardando las cajas necesarias las cuales podamos estar teniendo en este apartado más que nada vamos a darle día final para que puedan estar viendo más a detalle sobre cómo está esto yo aún no lo entiendo muy bien a jugar lo de las cartas nunca le he sabido mucho a cuando se juega con las cartas pero que más que nada vamos a estar viendo ahorita más que nada que tiene que pierda para que vean a detalle sobre cómo es el juego alguien viene y se sienta, si yo quisiera estar jugando con esta persona le damos clic en donde dice toca para sentarse y jugar y sin dado caso no quisiéramos estar jugando ahorita este señor que viene aquí si no nos compra se va a poner a jugar y en el apartado donde dice ganancia va a estar saliendo el dinero en el cual nos va a estar generando y que ese dinero sería como la renta de que porque ellos vinieron a este apartado a estar jugando cuando ven que tienen bolsa es porque no van a jugar y van a estar comprando como podrán darse cuenta en estos lugares nos llega más gente y que yo pienso que mientras más mesas tengamos más gente va a estar viniendo tanto para jugar como para podernos estar comprando tan solo chequense aquí tenemos 5 personas formadas más el apartado de las mesas pues obviamente nos genera un dinero extra que nosotros podemos estar juntando aquí obviamente las cartas que son más comunes como en todo son las más baratas y las que no nos conviene tanto que nosotros las tengamos obviamente si nosotros tenemos un paquete de cartas y que las pusimos al azarmente yo siento que ahí es donde nos puede estar generando un poco más de dinero aunque obviamente chequense cuánto cuesta la sorpresa en el cual es el 23 puede que a veces superes por mucho eso y que a veces estés un poco más abajo de lo normal en el cual puede estar juntando este dinero pero que más que nada de esto se trata el juego ahorita chequense había alguien desocupado ahorita alguien que se desocupe voy a ir a jugar para que ustedes vean más a detalle sobre como nosotros ah miren ese señor va a llevar un tapete en el cual recuerden que somos como tienda de tarjetas coleccionables para que vengan a jugar más aparte tenemos otros tipos de cosas las cuales pueden estar haciendo como venir a comprar y a jugar sus cartas que han estado obteniendo en este mismo lugar ah chequense aquí hay un señor dije buen rápido antes de que alguien venga creo que si tengo cartas si si tengo aquí nos va a pedir una apuesta la cual nosotros podemos estar teniendo recompensa extra una carta común por estar ganando también si nosotros tuviéramos de las monedas doradas podemos estar poniendo de apuesta eso lo vamos a poner de acuerdo vamos a aposar 75 y lo que nos dice es elige un mazo no puedes jugar con esta baraja necesitas al menos 5 cartas de este tipo para que la canción creo que voy a tener que comprar más ah no aquí tengo la eléctrica ahí está nosotros tenemos que tener 5 de la misma mazo de este apartado de aquí en el cual vamos a poner de acuerdo para poder estar jugando y aquí tenemos este apartado de cartas que nosotros podemos estar utilizando para este apartado vamos a utilizar esto de aquí la ponemos encima donde tenemos la otra y le restan los puntos ah creo que ya estoy entendiendo un poco más sobre cómo se juega este apartado de las cartas déjenos en los comentarios si ustedes le entienden si más o menos ven cómo está este apartado de juego y déjenos en los comentarios si ustedes jugarían este juego que la verdad para mí se me hace algo bastante bueno en el cual no nomás es de vender sino que más que nada tenemos este apartado en el cual podemos estarnos divirtiendo jugando y teniendo esto más a detalle sobre este apartado ya estoy viendo cómo se juega esto ya lo estoy entendiendo un poquito más porque chénganse el solito se acabó el sol ahí está y nos acaban de dar esta de aquí y cuando se enoja o pierde aquí está perdí necesito más creo que cartas o más entrenamiento no alcanzo a ver lo que nos decía ese sería como cuando nosotros estamos jugando anda chéquense tenemos un, dos, tres, cuatro, cinco, seis y más el que nos va a comprar siete personas aquí en ningún juego de los que hemos estado jugando con este creador habíamos tenido tanta gente como este apartado de aquí recuerden creo que fue el el creador que nosotros estuvimos jugando del supermercado y que más que nada la verdad se me hace algo bastante bueno este juego poco a poco vamos a irnos expandiendo y teniendo más cosas en el cual si es apoyado este video seguiremos subiendo más sobre este juego también tengo sobre otros simuladores en los cuales voy a estar subiendo después para más que nada de aquí a que subimos de buena pizza no podemos estar tanto tiempo sin subir video y que más que nada nos había subido por lo mismo de que no han estado poniendo eventos los de buena pizza gran pizza espero que próximamente pueda estar saliendo un nuevo evento y si no voy a estar subiendo mientras este, los juegos que la verdad también son bastante buenos y que podemos estar jugando tanto con internet como sin internet por lo cual ha estado bastante bueno para que nosotros podamos estar teniendo este apartado ahorita voy a acordarle a ese señor y voy rápido para tratar de jugar con el señor que se encuentra aquí a ver como nos va toca para sentarse apuestas vamos a apostar vamos a apostar a 75 ah pero también nos pide monedas no mejor aquí vamos a volver a elegir nuestra masa eléctrica anda ese tiene cartas buenas creo que en este vamos a perder pero bueno vamos a seguir jugando este de aquí vamos a ver cual tiene más 4 y 3 vamos a ponerle este ahí está ese ya lo destruimos tenemos el siguiente de aquí ahí está ya nos quitó tanto su carta como la que nosotros teníamos vamos a poner este de este apartado que nosotros tenemos aquí le queda la de 4 o 3 pero yo pienso que va a utilizar la de 4 o 2 destruyó esa y ahora nos quedaría esta de aquí que yo pienso que voy a estar utilizando creo que le vamos a ganar si ya vi tenemos que tener en cuenta los números que nosotros tenemos tanto del lado izquierdo como del lado derecho y que es lo que nos ayuda que nosotros podemos estar teniendo más detalles sobre esto necesito cartas más fuertes ya cansamos a leer lo que nos dice y que más que nada lo que hace es que la gente se enoje unos si se van como este señor y hay otros que si vienen y compran los artículos que nosotros vendemos porque obviamente pues les hace falta este apartado de aquí anda vamos a volver a jugar a ver si ya yo siento que más que nada esto es como de tipo de que dependiendo de que tanta apuesta tengamos y que obviamente el juego a lo mejor se va acostumbrando al tipo de cartas que nosotros vamos poniendo por lo cual creo que puede ah no chiquense esto está muy muy fácil creo vamos a ver a ver que tal nos va porque a lo mejor decimos que está muy fácil y a la mera hora se nos hace difícil tenemos este apartado le toca al oponente le quitamos una carta siguiente vamos a poner pues da igual cualquiera tiene un montón de repetidas es algo bueno que nosotros si tenemos alguna repetida la podemos estar vendiendo o que sin dado caso tuviera un poder menor a comparación de los demás pues obviamente podríamos estar aprovechando ese apartado de aquí chéquense ya juntamos otro apartado más y nos han dado que eso es algo bastante bueno en este apartado de aquí ahorita vamos a ver cómo pueden estar poniendo más cartas a la venta supongamos que ya tenemos una repetida vamos a ver ojalá y tuviéramos alguna así chéquense tenemos la bota le vamos a dar clic en toma le damos en lugar y aquí nos sale el precio si nosotros quisiéramos darlo más caro en este caso nosotros ya lo tenemos hasta el máximo y así sucesivamente yo pongo las que tengo repetidas porque obviamente nos sirve para recuperar algo de dinero y que aparte pues para qué tenemos tantas de estas repetidas en este apartado por lo cual yo pienso que es bastante bueno y que más que nada esto es como nosotros podemos estar jugando este apartado que la verdad me gustaría anda ¿qué dice? ¿cuánto más tengo que ah chéquense es por el apartado que nosotros tenemos de la fila tan solo chéquense son 2, 3, 4, 6 en este apartado obviamente tenemos que estar cobrando como no hemos cobrado se ha ido porque se ha desesperado y que obviamente mientras más productos tengamos más nos va a estar conveniendo en este apartado de la tienda bueno pues hasta aquí el video espero que esto se ha gustado que se te desplante pues que no se lo compartan ya que no hay que ver más videos como este en el cual más que nada hemos estado jugando este simulador que esperemos que próximamente podamos estar avanzando más a detalle sobre este juego que la verdad se me ha hecho bastante bonito y que nosotros podemos estar teniendo en este canal dejen en los comentarios que tal les ha parecido este juego así que por nada nos vemos en el próximo videojuego chao chau chau ¡Gracias!